Qué grande es el cielo, te cubre y me cubre, estando tan lejos el cielo infinito, que es todo uno, que fue, que fue siempre el mismo. Más de doce mil kilómetros de mar, sobre nuestros cuerpos, más, más de doce mil kilómetros de mar. Dime lo que ganas con estar peligrosamente atado a mí, ahora que reír y que volar pasa inútilmente por mentir. Dime de qué sirve conseguir algo si lo vas a destrozar. Qué sentido tiene estar aquí y seguir amando a un mar Más de doce mil kilómetros de mar, sobre nuestro cuerpo, Más de doce mil kilómetros de mar. Más. 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 Qué grande es esta lara, la piso y la pisas. Y un día te cubre como, como cubre el cielo, el cielo infinito Donde estaba escrito, más de doce mil kilómetros de mar Sobre nuestros cuerpos, más, más de doce mil kilómetros de mar